Hola amigos buenos días yo soy Luis Antonio Martínez y este es un nuevo vídeo para tu canal hidroponía, acuaponía, peces y más. En esta ocasión te quiero hacer una guía completa para la reproducción y preparación de los peces beta splen. Bien, lo primero que hay que saber es que hay que tener un lugar tranquilo y poner al macho y a la hembra en un frasco o una pecera en un depósito donde la temperatura más o menos tenga 27 grados centígrados. Lo importante es que los machos se vean entre sí, hay que colocarles un nido como este que se puede apreciar acá, es un nido hecho a base de corcho envuelto en una bolsa plástica para que los pequeños huevitos no se peguen en el corcho, porque en ocasiones lo he hecho sin la bolsa y resulta que los huevitos se pegan en el corcho y el que se adhiere al corcho prácticamente muere. Entonces la hembra la vamos a colocar como la hemos puesto acá en una botella a la cual le vamos a hacer unas cortaduras, unas fisuras como las que se pueden apreciar. La idea es que no debemos soltar a la hembra hasta que veamos que el macho tiene un buen nido en ese corcho o en el lugar que él elija, sin embargo generalmente se decantará por hacerlo en ese lugar ya que ahí él sabe que las burbujas van a permanecer adheridas y será menos probable que se rompa el nido. Entonces por facilidad él sabe que le conviene hacerlo ahí. Así que bueno vamos a dejarlos por acá hasta que veamos señales de que la hembra está ya lista. Pueden ver que en la presencia del macho en el abdomen se les hacen unas rayas hacia abajo, unas franjas horizontales, perdón verticales, las cuales bueno han pasado cuatro horas ya desde que los hemos puesto acá el macho ya ha comenzado a hacer su nido de burbujas. Es importante no desesperarse porque si la soltamos antes que todo esté listo corremos el riesgo de que el macho mate a la hembra. Vean acá ha comenzado a ser un nido de burbujas como ese que se puede ver que tenemos ahí. Importante es que previo a la colocación de estos, estos ejemplares llevan una semana con puro alimento vivo, con pura Daphnia magna. Es un excelente alimento para criar buenos reproductores y para incrementar la cantidad de huevos que vayamos a obtener de la puesta. Pueden notar acá que la hembra ya está dando muestras de estar dispuesta, sin embargo aún no podemos soltarla hasta que todo esté listo para el desobre. Bien, ha transcurrido un día después que los hemos colocado. Vean lo generoso que tiene el nido de burbujas el macho. Es un buen macho, constructor y ha hecho un nido para albergar la cantidad de huevecillos que van a depositar acá. Esperamos que sean bastantes, ya que les he mencionado que han estado una semana con puro alimento vivo. Estos dos ejemplares me los sorprendió el amigo Noé Antonio Villanueva. Lo recomiendo, tiene buenos ejemplares de calidad, muy sanos y es bastante esmerado en el cuido de los mismos. Acá tenemos ya a la hembrita que ya busca salir y escapar hacia donde está el macho, que es una de las señales que nosotros necesitamos para poder reproducir, para poder identificar cuando ya es momento de, vean esa es otra, cuando la hembra se pone con la cabecita abajo es que ha aceptado al macho y trata de ir desesperadamente hacia donde él está. Vamos a esperar un poco más hasta que nosotros vayamos viendo todo ese tipo de señales. Por ejemplo, en hembras de colores un poquito menos metalizados que esta, es fácil ver las franjas verticales que se le hacen a la hembrita. Esa es señal de que la hembra está completamente dispuesta para la reproducción, pero en este caso no se aprecia mucho, solo a un costado de la hembrita se puede ver, pero vean la desesperación de ella por ir hacia donde el macho tiene el nido. Ya eso es buena señal. Vamos a aguardar un poquito más, eso es para garantizar que no vayamos a tener ninguna dificultad y que el macho no nos golpea a la hembra o que la hembra nos golpea al macho. Es más fácil que la hembra le destruya la cola al macho, ya que si no lo acepta, eso es lo que va a ocurrir. Es de tener mucho cuidado en la reproducción de los peces. Si nosotros nos desesperamos, no va a salir con buen resultado. Así que nosotros debemos de tener esa precaución. Muy bien, han transcurrido un día y medio desde que hemos puesto nuestros cois, perdón, nuestros vetas y ya el proceso de reproducción casi que está listo. Vamos a liberar a la hembra, la cual va a tratar de ir hacia donde tenemos el macho. A partir de ahora, cuando ambos reproductores estén listos, el macho se colocará debajo del nido extendiendo al máximo sus aletas, atrayendo a la hembra hacia él. Cuando la hembra se sienta lista, nadará bajo el nido y comenzará una danza en el cual el macho coloca su boca cerca de la cabeza de ella. Esta se coloca boca arriba, el macho la abraza y en una fuerte contracción, el macho libera esperma y la hembra los huevos. La hembra queda aún en un estado de éxtasis como desmayada flotando. Luego el macho bajará a recoger los huevos y los depositará en el nido. Este proceso durará alrededor de una o cinco horas. Vamos a ir viendo en este momento cómo se va desarrollando este proceso en el cual el macho ya está haciendo lo que les comentaba. Vean, ya anda atrayendo a la hembra, abre su cola en esa danza que les mencionaba, atrayendo a la hembra hacia el nido, la cual como ya se encuentra completamente lista. Eso es la ventaja de haberlos puesto juntos y solo que se vieran y en un intercambio hormonal generado por los espacios o agujeros que le hicimos a la botella. Entonces ambos están completamente estimulados. De esta manera se realizará mucho más fácil este proceso de reproducción. Vean acá, ya este es el primer abrazo de los que les mencionaba. Ambos han quedado extasiados y descienden como desmayados hasta la parte inferior de la pecera. Es importante que el nivel del agua no supere los 20 centímetros porque de lo contrario al macho y a la hembra les será difícil recoger los huevos. Vean en este primer abrazo, llamemos el abrazo inicial, no ha habido depósito de huevos, lo cual es normal que ocurra. En los primeros abrazos del beta no hay depósito de huevitos ya que son meramente de preparación. Cuando ya la hembra haya aflojado los huevitos, cada uno de esos abrazos irá descendiendo una enorme cantidad de huevos ya que la hembra, como sabemos está completamente lista y es una hembra fértil, juvenil, al igual que el macho y ya han estado siendo alimentados con puro alimento vivo. El que nosotros utilizamos es Daphnia magna y larvas de mosquitos. De esa manera esperamos tener una superpuesta y este macho es la segunda ocasión en la que lo estamos apareando. La primera ocasión el macho se comió toda la fresa ya que desovaron en uno de los estanques que tenemos allá afuera y eso pues no no nos conviene debido a que habían otros peces. Muy bien, acá continúa el proceso de apareamiento de nuestros peces. Han transcurrido alrededor de una hora y ya los abrazos están teniendo los primeros resultados. Vamos a ver, vean, esta es una danza incansable que durará entre una y seis horas dependiendo de la cantidad de huevos y la experticia que tenga el macho para abrazar a la hembra y hacer que caigan los pequeños huevitos. En esta ocasión no hubo ningún resultado pero la verdad es que si a ustedes les gustan los betas este es un momento maravilloso el cual hay que disfrutarlo y hay que ponerle mucha atención porque una vez este proceso finalice debemos estar presentes para poder separar a la hembra antes que el macho entre en una celosa vigilancia y puede llegar a matar a la hembra. En ocasiones a mí me ha ocurrido y por eso mismo es que debemos estar bastante alertas de lo contrario vamos a tener algunos problemas. Fíjense que como esos son juveniles aún les cuesta el hecho de poder sacar los primeros huevitos a la apuesta de los betas se le conoce con el nombre de fresa el que va a cuidar la fresa siempre es el macho la hembra en ese proceso no participa ella sólo participa en el proceso de desove ya que representa ella misma un peligro para la apuesta puede devorar los huevitos puede devorar inclusive a los alevines cuando ya han nacido en cambio el macho es el único destinado a cuidarlo esta es una especie que se reproduce de manera un tanto diferente por ejemplo a los golfis y a los koi los cuales depositan los huevos en las hojas o en las paredes de la pecera piedras rocas cualquier adorno que tenga el estanque o pecera estos hacen un nido de burbujas como han podido verlo poco a poco lo va construyendo el macho con saliva y ese nido es el que va a contener a los huevitos que una vez comiencen a caer vean acá han caído desmayados los dos ya salieron los huevitos que son esos pequeños puntitos blancos que van ahí y vean cómo a la hembra se le ve el lobo opositor el macho y la hembra en ocasiones suelen caer extasiados como acaban de verlo esta es la primera cantidad de huevitos que le saca y el macho no lo vio el macho se ha quedado en la parte de arriba en ocasiones suele ocurrir no entren en modo de pánico ya que a medidas la puesta va avanzando paulatinamente los irán recolectando y colocando en las burbujas para garantizar que lleguen a su momento de eclosión estos huevitos se estarán eclosionando en alrededor de unas 18 o 24 horas vean como el macho no regresó por ellos la hembra toma la iniciativa y ella también ayuda en ese proceso de colocar los huevitos en la parte superior del nido uno a uno lo van recolectando y siempre con saliva los depositan en la parte de arriba del nido que el macho ha construido este macho estaba totalmente listo vieron que el nido de burbujas lo construyó en menos de cuatro horas eso quiere decir que ya era un macho completamente listo para la reproducción aquí la hembra está depositando los primeros huevos y a partir de este momento es que ya cada uno de los abrazos irá generando una cantidad valiosa de huevitos pueden llegar a ser entre unos 10 a 60 huevitos lo que yo he contado cada uno de esos abrazos en otros ejemplares vamos a ver en eso qué tal qué tal sales vean ahí hoy si lo que el macho solo en esta puesta han sido alrededor de unos 15 huevitos en este abrazo y el macho los está recolectando uno a uno y así los irá a dejar a la parte superior donde él mismo ha construido un nido él es un padre esforzado y lo recolecta uno a uno tal cual se aprecia en las imágenes en este momento de repente es el único donde el beta puede convivir con una hembra sin estar peleando prácticamente en otras condiciones uno o el otro termina destruyendo de las colas o arrancándole las aletas laterales o la aleta anal o caudal la verdad es que dejarlos después de eso representa un peligro y por eso yo aconsejo que no los pongan a reproducirse si ustedes no están presentes ya que puede llegar a uno de los dos a morir en el proceso de reproducción en cambio necesitamos intervenir recuerden que lo estamos haciendo en peceras y ahí es donde puede ocurrir esa trágica ese trágico desenlace miren acá continuamos ahora ya han pasado dos horas desde que se inició la apuesta y la hembra y el macho continúan en esa incansable danza ya se puede apreciar una cantidad bastante representativa de huevitos a medida es la apuesta avanza de cada uno de los abrazos es mayor la cantidad de huevos que sale eso es debido a que la hembra tiene que irlo despegando me imagino del lugar donde se encuentran albergados y entre abrazo y abrazo los huevitos se van soltando y la manera más fácil de de caer es en ese momento cuando el macho la abraza debe ser un abrazo bastante fuerte vean acá ya hoy ya prácticamente bueno en este falló se ha desmayado sólo él la hembrita quedó en la parte superior él se desploma hasta la parte inferior de la pecera recuerden dentro de los preparativos para esta apuesta le hemos colocado a la izquierda de la toma una hoja de almendro esa hoja de almendro está desde que nosotros iniciamos y colocamos a la apuesta justo a la par donde estaba la botella que es una botella de soda ahí a la par teníamos una hoja de almendro que se tiene el propósito que una vez la apuesta finalice la hembra irá a esconderse y a refugiarse en ese en ese lugar para evitar que el macho la golpee que el macho vaya a dañarla también se puede colocar alguna planta flotante o alguna planta o algo que obstruya de repente a la vista uno del otro para evitar que alguna situación que nosotros no deseemos tiene un fondo de preferencia como este para generar el ambiente natural un ambiente como de un ambiente rocoso eso sí en la puesta en la en la pecera donde lo van a colocar o en el guacal o el depósito que elija no debe haber nada en el fondo con la finalidad de que nada obstruía la vista del macho y de la hembra a los huevitos para que puedan verlos desde lejos desde donde se encuentren y de esa manera no vamos a tener ninguna dificultad en que ellos puedan recolectar a cada uno de esos huevitos recuerden que lo lo van seleccionando uno a uno este proceso la verdad es que a mí me fascina siempre verlo porque es bastante bonito ver como el macho abraza a la hembra caen extasiados luego una gran cantidad de huevitos sale de la hembra el macho los impregna de esperma inmediatamente comienza a llevarlos hasta el nido que él mismo construyó miren acá ya vamos teniendo buena cantidad de huevitos de cada uno de los abrazos la hembra continúa aún desmayada y se le puede apreciar que en su cavidad abdominal tiene una gran cantidad de huevitos porque se ve bastante panzona todavía miren uno a uno lo va recolectando y esa es la importancia de lo que les comentaba que debe haber una especera sin nada en el fondo entre los parámetros para que necesitamos para la reproducción del beta número uno es un ph de agua neutro entre 7 y 7.5 no el agua ácida los betas les afecta así que procuren nunca ponerlos en agua llovida o en aguas que vayan con un ph de 6 ya que ahí de repente se comienzan a dar algunas presencias de hongos en los pececitos y otra dato importante es que a mayor temperatura la mayor cantidad de los pececitos que eclosionarán serán machos bien han transcurrido cuatro horas después de iniciar la puesta y aún continúan estos muchachones en ese proceso vean hoy a simple vista se puede ver la cantidad de huevos es eso que resalta más blanco entre el supernido de burbujas que hizo este macho importantísimo recalcarles que en esta ocasión este macho no ha golpeado ni una sola vez a la hembra igual la hembra tampoco lo ha golpeado es una excelente pareja vamos a conservarlo vamos a cuidarlo bien para continuar obteniendo reproducciones de estos ejemplares ya que no es muy común que se dé una puesta sin golpes generalmente la hembra termina con su cola destruida o con aletas laterales dañadas o pierden escamas debido a los a las embestidas que los machos les dan y en esta ocasión pues eso no se ha percibido para nada un lo cual no es común les déjenme decirles que generalmente siempre hay golpes entre la pareja que se está apareando pero en esta ocasión eso no ha pasado vean acá la hembra todavía continúa noqueada extasiada en la parte superior de la pecera ahora como ya no tiene muchos huevos ya no cae ya no cae hasta el fondo sino que se queda ahí como suspendidas en la parte superior de el nido que el macho ha construido ahora como han transcurrido cuatro horas que han transcurrido cuatro horas nosotros debemos estar pendientes de que no se vayan a matar uno al otro así que toca estar bastante encima de ellos para evitar que se vayan a asesinar ya pasadas las cuatro horas hay que estar muy cerca para poder estar para poder observar más bien dicho cuando la hembra comience a huir del macho o que ya se esté alejando del nido eso es señal de que la hembra ya no tiene huevitos y en cualquier momento el macho puede convertirse en el golpeador que no queremos que ocurra porque los betas por ejemplo en el caso del salvador son bastante caritos cuesta conseguir los buenos caros es el relativo por ejemplo un macho puede costar unos 10 dólares una hembra puedes encontrarla en 5 dólares pero bueno es el dinero que tienes que cuidarlo de lo contrario estarás perdiendo ejemplares y estarás perdiendo dinero miren acá en este abrazo le ha sacado alrededor de unos 30 huevos es un súper abrazo el que ha dado este macho en este instante y ahí está siempre él en su incansable labor de recolectar los huevitos miren continúa la hembra tirando huevitos hoy sí que se mandó este muchachón y vamos a ver cómo nos va vamos a ver qué tan buen padre es en el momento de cuidar la puesta ahora mismo ya casi va para las cinco horas y el proceso continúa pero ya es momento de estar bastante alerta porque están a punto de finalizar justo acá como les decía ya el macho quiere hacer que la hembra regrese al nido sin embargo ya ella no lo ya no quiere eso quiere decir tomémoslo como señal de que ella ya no tiene huevos y está buscando un lugar donde refugiarse y por eso mismo que le colocamos esa hoja de almendro que está ahí aparte de que es necesaria para los taninos que les dan tranquilidad y calma a los betas de esa manera las puestas se pueden lograr así como lo acabamos de hacer de manera sencilla de manera natural y sin tanto inconveniente es aconsejable no reproducir los betas si tenemos temperaturas bajas o si tenemos temperaturas bajas también podemos usar un un calentador de agua y setear al menos entre 27 y 28 grados centígrados que es podremos dejarlo mejor en 27 en 28 ya estaría un poco calientito y podemos llegar a hacer sopa de betas ven acá a partir de ese momento el macho se hará cargo de esta puesta la hembra ya no es necesaria en este proceso y por lo tanto llegó el momento de ir pensando en cómo sacarlo hay que sacarlo de manera rápida hay que sacarlo de manera tal que no se genere distorsión en el agua que pueda dañar el río el nido del macho porque le tocará recoger uno a uno esos huevitos y si se estresa como son machos juveniles en ocasiones terminan comiéndose los que eso es el desenlace que nosotros no queremos no queremos que eso ocurra y por eso mismo debemos esforzarnos y procurar hacer las cosas bien acá el macho ya está prácticamente dedicado a la fresa y considerará como un peligro inclusive a la misma madre de ellos es por eso que tenemos que quitarlo él estará continuamente moviendo removiendo los huevitos oxigenando los cambiando los del lugar como se puede apreciar acá hasta que estos mismos nazcan una vez nazcan vamos a revisar si es necesario sacarlo o no dependiendo si vemos que se los come o no vean él trata todavía de insistir a la hembra pero ella ya no quiere y se va eso es señal de que necesitamos nosotros eso es señal de que necesitamos sacar ya a la hembrita de lo contrario puede darse un evento inesperado y para el cual no los hemos adquirido sino más bien para reproducirlos y cuidarlos así que bueno vamos a sacarlo vamos a emplear un colador vamos a utilizar un colador de esos que se utilizan en la cocina de esa manera será muy fácil sacarlos sin generar distorsión en el nido ahora llegó el momento aquí está atrás de esa hoja de almendros es el colador que vamos a utilizar la atrapamos de esa manera y vamos con cuidado subiendo la ya tenemos abajo de esta una pecera lista con agua ciclada que está a la misma temperatura para que la hembrita no vaya a tener ningún problema amigos eso sería todo hasta luego